Está en Telefutura Y esta semana Emiliano y Lupita están enamorados, pero... Si mi Lupita se casa con él Nos quedaremos sin maestro El temor de perder a Lupita Hará que las niñas cometan una peligrosa travesura Pero la declaración de amor Llegará a la persona equivocada Una semana intensa Vivan los niños Desde mis aviones a las 6 de la tarde 5 centro Por tu canal local de Telefutura La cadena hermana de Univisión Cantinflas el panadero Tráigame, ¿qué pan? Se le va a poner duro Entonces tráigame, 40, 40, 40 Los petiches este sábado a las 7 de la tarde 6 centro En sábado picante la diversión hace historia Con invitados controversiales La selección de mis bonita playera Miles de dólares en premios Y más sorpresas gigantes Ven y gózalo desde las 8 de la tarde 6 centro Por primera vez en televisión Armen los niños Una carrera contra el tiempo Un enfrentamiento audaz Y una amenaza que pone en peligro La seguridad del mundo ¿Habría alguna posibilidad de desalojar la ciudad En digamos, 5 minutos? El gran estreno presenta Torrente, visión en Marbella En 5 minutos Marbella será destruida ¿Qué le vamos a hacer? Torrente, visión en Marbella En el gran estreno este domingo a las 9, 8 centro Deliante, visión en Marbella Torrente, visión en Marbella Gracias por ver el video.